Cuando creas y piensas que todo se acabó, es momento de doblar rodilla en oración. Porque solo juntos lograremos sacar adelante nuestra nación. Con la fe en mi Dios nos volveremos a encontrar, para valorar la segunda oportunidad. Vamos todos juntos como hermanos, Honduras hay que levantar. Honduras querida, tu gente nos ha querido verte a avanzar. Tu pueblo unido, trabajaremos hasta verte levantar. Honduras te levantarás. Tu pueblo unido, trabajaremos hasta verte disfrutar. Tu pueblo unido, nuestra esperanza y mi nación, Honduras te levantarás. Con la fe en mi Dios nos volveremos a encontrar, para valorar la segunda oportunidad. Vamos todos juntos como hermanos, Honduras hay que levantar. Honduras querida, tu gente nos ha querido verte a avanzar. Tu pueblo unido, trabajaremos hasta verte levantar. Tu pueblo unido, trabajaremos hasta verte levantar. Honduras querida, tu maravillas quiero siempre disfrutar. Tu pueblo unido, nuestra esperanza pues en Dios. Honduras te levantarás. Honduras te levantarás. Honduras querida, tu gente nos ha querido verte a avanzar. Honduras querida, tu gente nos ha querido verte a avanzar. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Nos vemos! ¡Gracias!